Buenos días. Es bien sabido que la reinfección por el virus C después del trasplante hepático en pacientes que llegan virémicos es prácticamente universal. Y que el tratamiento de los pacientes con cirrosis por virus C en lista de trasplante con interferón y ribavirina ha tenido una aplicabilidad y una eficacia muy limitadas. Desde el año 2014 ha podido empezar a utilizarse de forma progresiva la terapia libre de interferón en uso compasivo en los pacientes con cirrosis por virus C en lista de trasplante. Por ello, nos planteamos los siguientes objetivos en el presente estudio. En primer lugar, analizar la eficacia de la terapia libre de interferón en los pacientes con cirrosis por virus C en lista de trasplante. En segundo lugar, evaluar la tasa de reinfección por el virus C post trasplante en los pacientes tratados que alcanzan el trasplante. Y finalmente, valorar el impacto del tratamiento en la exclusión de la lista de trasplante por mejoría de la función hepática. Analizamos retrospectivamente toda la cohorte de pacientes tratados en nuestra unidad con cirrosis por virus C en lista de trasplante con terapia libre de interferón desde el 30 de enero de 2014 hasta el 30 de abril del presente año con las combinaciones de antivirales de acción directa disponibles en cada momento. Se han incluido cuatro pacientes trasplantados hepáticos que estaban en lista para retrasplante y se comunican los resultados de los pacientes que han recibido al menos cuatro semanas de tratamiento. Nuestra cohorte se compone de 35 pacientes, cuatro pacientes listados para retrasplante y 31 pacientes listados para un primer trasplante con unas características demográficas habituales en una cohorte de pacientes trasplantados en, perdón, en lista de trasplante en nuestro medio. Por ello, resaltar que el 75% de los pacientes tenían un genotipo de la interleuquina 28 desfavorable, que la mayoría de los pacientes, como es habitual, el 94% eran genotipo 1, mayoritariamente genotipo 1B, que representaban dos tercios de nuestra cohorte, y que el 60% eran pacientes previamente no respondedores a terapia de interferón y ribavirina, incluyendo también tres pacientes que habían fallado a triple terapia con inhibidores de proteasa de primera generación y un paciente recaedor tras tratamiento con sofolgubir y ribavirina. El 70% de los pacientes estaban descompensados, mayoritariamente con ascitis, también algo más de un tercio tenían encefalopatía. El 80% de los pacientes tenían varices esofágicas. La mediana de CHIL de nuestra población era de 7 puntos, con un rango entre 5 y 10 puntos, y la mediana de MEL de 14 puntos, con un rango entre 7 y 21 puntos. Resaltar que solamente un paciente tenía más de 20 puntos de MEL, concretamente 21 puntos, y que casi la mitad de los pacientes estaban listados por hepatocarcinoma. En cuanto a los parámetros analíticos, como podéis ver, tenían un amplio rango en dependencia del grado de disfunción hepática, pero sí quiero resaltar que el 71% de los pacientes tenían una albúmina igual o inferior a 3,5 gramos decilitro y que el 70% de los pacientes tenían menos de 90.000 plaquetas. La terapia que pudimos ir aplicando en función de la disponibilidad de cada aumento, como veis, incluía fundamentalmente, como tratamiento más frecuente, inicialmente, soforuvir-ribavirina, que fue la primera terapia disponible. Había 11 pacientes que representaban el 31% del total. Y luego la combinación de soforuvir-ribavir, haciendo dentro del programa de uso compasivo disponible en su momento, que incluía 19 pacientes, el 55% de la corte global, la mitad aproximadamente tratados con ribavirina y la otra mitad sin ribavirina. Los últimos cuatro pacientes ya en uso comercial fueron tratados con soforuvir-simeprevir, tres pacientes, dos de ellos con ribavirina y el último paciente con soforuvir-ribavir, que únicamente tenemos resultados cuatro semanas después de iniciado el tratamiento. Aquí vemos la cinética de la respuesta en la corte global. Como podéis ver, casi el 50% de los pacientes tienen la carga viral indetectable en semana cuatro. Estaba aumentando de tal manera que al final del tratamiento todos los pacientes alcanzan respuesta virológica. Hubo dos pacientes que no tuvieron respuesta virológica sostenida, ambos en la corte de pacientes con soforuvir-ribavirina. Un paciente falleció antes de poder tener este seguimiento, aunque estaba en carga viral negativa, se consideró un fallo de respuesta y el otro paciente fue una recaída. Cuando separamos la corte de nuestros pacientes en los pacientes que han utilizado soforuvir-ribavirina o los pacientes que han recibido la combinación de dos antivirales directos, fundamentalmente, como he comentado, soforuvir-ribavirina, podéis ver que ya desde el principio se establece que la respuesta es más rápida a los pacientes que reciben dos antivirales directos, 55% carga viral indetectable frente al 36% en semana cuatro y que a partir de la semana ocho todos los pacientes que han recibido tratamiento combinado con soforuvir-ribavir estaban negativos, mantienen la respuesta negativa hasta el final del tratamiento y la mantienen también en todos aquellos de los que tenemos seguimiento 12 semanas después del tratamiento. La única recaída que hubo, como he comentado, fue en la corte de pacientes tratados con soforuvir-ribavirina. Me parece importante resaltar que de los pacientes que fueron trasplantados, que fueron 12 del grupo de pacientes listados para un primer trasplante y los cuatro listados para un retrasplante, todos los pacientes que fueron trasplantados, los 16 llegaron con carga viral negativa y de ellos, de los 14 que tenemos seguimiento 12 semanas post-trasplante, permanecían con carga viral negativa. Es decir, ningún paciente que llegó con carga viral negativa al trasplante se reinfectó. La mediana de tratamiento, como podéis ver, aunque a priori un poco obligados por el uso compasivo, el tratamiento iba a ser de 24 semanas. Como veis, la mediana de tratamiento es inferior, la serie global es de 21 semanas y el tiempo con el que llevaban con la carga viral negativa antes del trasplante era de 77 días. De nuevo, como veis, los tiempos son diferentes cuando separamos soforvir-ribavirina y soforvir-raclatarvir, siendo tanto los tiempos de duración de tratamiento como el tiempo en que llevaban con la carga viral negativa antes del trasplante inferiores en esta segunda cohorte de pacientes. Resaltar que en todos ellos se cumplía la regla un poco perseguida de que al menos lleven 30 días con la carga viral negativa al momento de llegar al trasplante. De los pacientes que iniciaron tratamiento y que estaban en lista para un primer trasplante, 31 pacientes, 5 pudieron ser excluidos de la lista por mejoría, lo que representaba el 16% del total. Cuando solo aplicamos a los pacientes que no tenían un hepatocarcinoma, eran 4 de 19 que representaban el 21%. Señalar que hubo un paciente que falleció por una diverticulitis, que es el que se ha considerado como falla en el tratamiento. Hubo un paciente también excluido de la lista por progresión tumoral y otro paciente que estaba etiquetado de una encefalopatía hepática crónica y se demostró que tenía una demencia orgánica y fue excluido de la lista por ese motivo. En la parte inferior de la diapositiva podéis ver los 5 pacientes que fueron excluidos de la lista. Había un paciente con un hepatocarcinoma de 2 centímetros que fue incluido en su momento por hipertensión portal que había sido tratado con radiofrecuencia y con respuesta completa y que fue excluido de la lista una vez obtenida respuesta virológica sostenida. Los otros cuatro pacientes eran pacientes como veis descompensados, con MEL generalmente bajos, salvo el último paciente que tenía 19 MEL. Todos ellos, después del tratamiento, estaban compensados y con MEL inferiores a 15 puntos, por lo que fueron excluidos de la lista. Por tanto, respondiendo a las tres preguntas que nos planteábamos en nuestros objetivos, decir que hemos obtenido excelentes resultados iniciales en práctica clínica de los tratamientos libre de interferón en los pacientes cirróticos por virus C en lista de trasplante, con tasas de respuesta virológica sostenida del 80% con soforvir y ribavirina y del 100% con soforvir y de aclatarvir con o sin ribavirina. Que el 100% de los pacientes llegaron al trasplante con carga viral negativa y ninguno de ellos se reinfectó tras el trasplante y que el 16% de los pacientes en lista para un primer trasplante de nuestra corte pudo ser excluido de la misma por mejoría. Muchas gracias por vuestra atención.